Oye, me diosito, salto, botudar y netica, nadie sabía Yo que digo en la plática, tú la repartiste, y dame la repartida Oye, me diosito, salto, botudar y netica, nadie sabía Porque yo no le dije tanto, en cambio a otro no le dije nada Como sé que es imposible que el santo cielo te cregué una carta Pero me estás escuchando, cantando esta plegaria de barrio Mira a tanta gente pobre que vende su sangre pa' poder cumplir No te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir Oye, me diosito, salto, botudar y netica, nadie sabía Oye, me diosito, salto, botudar y netica, nadie sabía No te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir Mira como son las cosas que el tiempo es fiel y sigo rezando Ya que no me diste plata dame salud pa' seguir luchando Vamos a la otra vez de una, estoy parando, estoy parando Solo parte, solo parte Solo parte, solo parte Muy bien, me diosito, salto Tranquilo, amaremos. ¿Por qué no le diste tanto, en cambio a vos no nos diste nada? Mira tanta gente pobre que vende su sangre pa' poder vivir. No te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir. ¿Cómo sé que es imposible que al santo cielo te plegué una carta? Pero me estás escuchando, cantando esta plegaria va de nada. No. Me pierdo. Tranquila. 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 Yo que en mi noche te preso rezando Para que me des mi ciencia de fiar mis hijos y darme un reto Mira como son las cosas que te confiiste y sigo a rezando Yo que no me diste plata, dame razón para seguir luchando Listo, ahora vemos